Este es el más gigante Matablaza 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 ¡Vamos! ¡Norra! ¡Viva una gigante! ¡Saca! ¡Saca! ¡No está agarrando nada! ¡Mira! 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 ¡Suelto la boca! ¡Norra! ¡Semejante! ¡Va! 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 ¡Aquí está afuera! ¡Ahí está mío! ¡Mira el lenguado! ¡Enorme! ¿Cuánto tendrá? ¡Cuántos kilos! ¡Más! ¡5 kilos de tener! ¡5 kilos de tener! ¡Gigantes! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Van, entre ellos! ¡Muchas! ¡Esto ya tienen, seni! ¡Esto no a suspertarla! Estaba afuera de la malla Miren amigos Un super lenguaje Una tablaza Miren que tamaño es Casi de mi corazón 5kg 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 Se va Si se va 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 5kg 6kg No creo que tenga 5kg No pesa Un lado es blanco Otro no es Se va 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 Si Se va Se va Se va Puro lenguaje, puro lenguaje. Esta es muy buena. Esta es muy grande. Entiendo, vamos a hacer una buena tira. 5 kilos de atender esta. Más lenguaje. Vamos a voltear para este lado. Un lado es blanco. El otro lado es negro. Este es el más gigante. Mata blaza. Mata blaza. Mata blaza. Mata blaza. Mata blaza. Mata lunico. Cál pegamos como Vercuble. P coaches al Teno Cartagимости. Pás This action. Un super lenguaje. Un super lenguaje. Un super lenguaje. Una bocacha, unos dientes. Este ya es viejo. Los dientes tienen unos 7 kilos. Una super tabla. Nos despedimos con este super lenguaje. Si les gustan videos de pesca. No se olviden de suscribirse a mi canal. Dejenme pesca. Y también las capillas. Uno de la baraza. Un coquillote. Una super jaiba. No se olviden de suscribirse. Amigos FM Pesca. A más videos como este. Un super lenguaje. Todo. Se puede levantar. Es una guagua. Magnésicos. Si quieren que te vaya bien. Si quieren que te vaya bien. Si quieren que te vaya bien. Gracias.